El patrón del Camino Santiago Navarra Es un santo que comparte en Villatuerta en el que estamos y Arellano que está en las faldas de Montejurra que es el monte ese que vamos a ver ahora según vayamos hacia Estella y al pie de Montejurra está en el monasterio de Chiquéis donde fue Abad San Beremundo que daba de comer a los peregrinos y cosas así e hizo varios milagros según cuentan entre ellos sacaba pan a los peregrinos y el director de Irache le echó Abad San Beremundo, ¿qué llevas entre las ropas? y llevaba pan para los peregrinos para que el director del monasterio no le echara la reprimenda o la bronca a Beremundo el pan se convirtió en astillas